¡Hola! El día de hoy que yo voy a ir en título de aquí abajito, les voy a estar enseñando por segunda vez como compré mi hamster. Y pues ya les voy a enseñar desde que lo fui a comprar hasta cuando le armo la jaula, lo meto y todo. También les voy a dar algunos tips. Recuerda que te puedes suscribir aquí abajito en un botoncito rojo que dice suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis redes fieles que este es mi Instagram y este es mi Tik Tok. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Amigos, ahorita vine por la esfera para el hamster, porque la primera vez que compré el hamster, el hamster, este, ¿cómo se llama?, rompió la caja y ya casi se nos escapaba. En esta caja tengo todo. Pero ahorita que regresemos les voy a enseñar todo lo que tengo aquí. Ahorita nada más voy a sacar la bola morada. Miren, aquí está, tapita. Y así está, así está. Y pues ya vámonos. Ya nos vamos, hoy la Kuki. Kuki, ven, vámonos, corre, corre. Vámonos, Kuki. Vámonos, Kuki. Ya llegamos Estoy muy emocionada Ay, perdón si se ve así, pero está el sol Ya Vamos Tienen los pájaros Ay, no, estos son cuyos Este es el chino Ahorita estamos esperando Porque los que me enseñaron ahorita son Rusos y me van a enseñar los sirios Gracias por ver el video Ya tengo el heno en la casa Y es como este, miren Y la comida, déjenme ver como cuál es Esta es la comida Ay, mira, qué bonita Estas son las sirios Sí Sí Mira Amigos, pues ya me enseñaron todos Y escogí el Como color beige con blanco Se lo voy a poner aquí un clip Y pues ese me gustó mucho Mira Gracias Amigos, pues ya llegamos a mi casa Y ahora voy a buscar ¿Qué voy a buscar? Ah, voy a sacar la comida Bueno, es que no sé dónde la dejé bien Pero Ahorita la voy a encontrar Y pues ya vamos a meterlo En la jaula Amigos, miren Ya encontré la comida Que es la que les decía en el video Y también el sustrato Y también el sustrato que les decía Y en lo que estaba buscando todo eso Encontré Estas maderitas Que son para que Pues las mastiquen Y por los dientes y todo Tienen así diferentes colores Y pues ya vamos a empezar A armar la jaula Miren, esto era lo que les decía Que estaba en la caja Miren, esto era lo que les decía Amigos, y pues ya quedó así la jaula Y ahora nada más le voy a poner Miren, aquí está El platito Y le voy a poner Denta comida Ahí está Me acuerdo que en un video del hamster Me pusieron que la jaula que tenía está Estaba muy chiquita para hamster Y pues también tengo esta Que la conecto Con los tubos estos La conecto para que Se pueda pasar a la que quiera Y también pues lo voy a estar sacando En esta bolita Pero tampoco es mucho tiempo Porque tiene que tomar agua y todo Un tip que les puedo dar Es que si no tienen una jaula como esta Pueden hacer una que se llama Topper jaula Y es como un topper Y le hacen aquí como un cuadrito Un hoyo Con una red para que Obviamente con una red para que salga ¿Verdad? Pero pues para que pueda respirar Y así Yo no le hice ningún hoyo así Pero le hice Los Como hoyitos Y pues aquí para que quepa Este tubo También les recomiendo Que si su jaula es muy chiquita Lo saquen en la Bolita esfera Y si no tienen Bolita esfera Lo pueden sacar en una habitación Con todas las puertas cerradas Y que esté limpia Amigos pues ya quedó la jaula Ahorita se las voy a enseñar Y pues me gustó mucho Como quedó y todo Y espero que se sienta bien El hamster Todo bien Miren amigos Quedó así Y le puse ahí un guacal Para que Pues se pueda conectar Llegar hasta allá Y no les enseñé Pero ya le puse acá su agua Y pues ya amigos Desde que lo trajimos Hasta ahorita Sigue como dormido No sé Está bebé Y pues ya esperemos Que se acostumbre Que le guste la casita Todo Amigos casi se me olvida Pero Todavía no le he puesto nombre Y ustedes pongan en los comentarios Que nombre les gustaría Que le pusiera A mi hamster Y después de los nombres Que me gusten más Voy a poner una encuesta En mi instagram De cual prefieren Si el Uno o el dos También les pienso Grabar mañana Un mini videito De como el hamster Si ya se está acostumbrando Si le gusta la jaula Todo eso Miren se llevó toda la comida Y ya se llevó toda la comida Y ya se llevó toda la comida Y ya se llevó toda la comida Y también recuerda Que puedes poner en los comentarios Que otro video te gustaría Que si era del hamster O de cualquier otra cosa Espero que les haya gustado Mucho este video También puedes poner En los comentarios Cualquier duda O pregunta que tengas No soy experta yo Pero pues te puedo decir De lo que sé Espero que les haya gustado El video Si fue así recuerda Suscribirte Darle like Activa las notificaciones Y compartirlo Con todos tus amigos También te recomiendo Que me puedes seguir En mis redes sociales Para que no te pido Ninguna encuesta Historia O tiktok Que suba